Cristina, el Gomont, Mex, Leo y el poema que leyó un niño cosa. Fijate como todo se entrelaza. Arranquemos por el discurso de Cristina de hace un rato en la reinauguración del cine Gomont. Un acceso en definitiva a todos los argentinos a los bienes culturales. Hay que volver a empoderar a los argentinos de los bienes culturales como alguna vez estuvieron y constituyeron la edad de oro del cine argentino. Agradecerles el apoyo que muchos hacen, no a un gobierno, que quede claro, sino a políticas públicas que benefician la vocación y la profesión que cada uno ha elegido en la vida. La verdad es que cuando uno escucha algunos comentarios, dice, Dios mío, serán de alguna otra nacionalidad, habrán vivido en algún otro país, pertenecerán a algún otro mundo desconocido. Lo único que yo le pido a cada uno de los 40 millones de argentinos, que cuando un gobierno, este o cualquier otro, haga algo que es bueno para todos, que es bueno para la cultura, aunque no estemos de acuerdo con el resto, eso, eso solito, lo veamos y lo reconozcamos. Que no se nos van a caer los anillos a nadie, ni vamos a dejar de ser quien son por reconocer las cosas que están bien. Los artistas, con matices más que imprescindibles, se siguen expresando. Es hermoso que haya una política de Estado que incentive la cultura, que incentive el arte, que incentive la ciencia. Digo, si eso es lo que está en cuestionamiento, es absurdo. En relación al Inca, todo el cine del mundo tiene, está subvencionado. No creo haber hecho nunca una película que no tuviera un crédito del instituto, porque no se banca, sino no podés pelear contra el otro cine, si no inicia así. Y por eso son muchos los actores, así como músicos, artistas, que han apoyado las políticas del gobierno. Entonces, me parece que eso los desorienta mucho. Ellos no pueden entender que mucha gente haya salido públicamente a apoyar al gobierno. Y vos haces un paralelo entre Maradona Ginóbil y la cantidad de actores, Nancy, Pablo, Lupi, digo, empezás a buscar y decís, vos podés juntar un elenco que sea paralelo a ese en otro país apoyando un gobierno. No hay manera de pagarlo eso. Reclamamos acá, decíamos que nos gustaba que los actores salgan a hablar sobre el informe de la Nata y el subsidio del Estado, de toda la sociedad argentina, a la producción audiovisual. Vos como actor, ¿tenés alguna posición? Sí, es todo un show ese tema. Esta cuestión de subvencionar a artistas o poder darle un crédito para una película es de toda la vida. Mismo se le han dado créditos a un documental que hacía la Nata. Lo que pasa es que, bueno, gracias a este programa, gracias a la ley de medios, a que existe 678, se empezó a ver un poco cómo era todo. Antiguamente uno agarraba un diario y creía realmente lo que decía un diario. ¿No? Y no había nada que lo refute. Nada que lo refute. Nadie se podía imaginar que atrás de un diario había una intención de manipular y de manejar el asunto para su conveniencia económica. O un interés político. Un interés, pero económico. El poder económico, hoy, gracias a Dios, se sabe quiénes son todos. Se sabe todo. Todo el mundo sabe, aunque siga poniendo el titular que esto, sabe que está haciendo para un negocio que le interesa a él y al grupo que le interesa a ese diario. Lo sabe todo el mundo. Cada vez más. Cada vez está muy transparente todo. Pero claro. Entonces que la Nata diga y ponga... Y es parte del asunto. Qué sé yo, que saque dinero de todo esto. Y es un hombre muy vanidoso que está feliz ahí mostrándose y ganarle al fútbol y qué y decide, hace un show. Y no le importa que lo que diga después. Ustedes todo el tiempo muestran que dice disparates que no son comprobables. No importa. ¿Para qué tenés huevo para hacer lo que hiciste vos? Sí. Y casualmente hay una frase que me gusta mucho que vos decís es le tocaron las bolas al monstruo. Dijiste eso una vez, ¿no? Ah, sí, el curo a la bestia. Fue un momento histórico. Porque es muy difícil tocarle el curo a la bestia. Eso es lo más maravilloso. Yo nunca, nunca pensé que iba a pasar esto en este país. Nunca. La metáfora es fuerte. Le tocaron las bolas al monstruo, ¿no? Pero nunca, nunca pensaba. ¿Quién puede estar de acuerdo con un monopolio de algo? De lo que sea. Claro. Es la opinión pública. El manejo de la opinión pública tiene un valor inmenso. Si no dan plata los diarios. No es un negocio en sí mismo, los medios, lo que sea. Es un poder increíble. Y vos no tenés miedo de asumir estas posiciones porque capaz que... ¿De qué? Y digo, capaz que te descubren una caja de ahorro en el Banco Zuki. Que no declaraste alguna cosa. Sí. Pero no, no, la verdad es que es... Mirá, yo nací de una familia gorila, en otra época nací... Mi adolescencia fue en el 70, siempre gobiernos militares. Llegó Alfonsín, la libertad divino, todo maravilloso. Después menos. Y apareció Kirchner. En lo personal, a mí realmente me emocionó muchísimo las cosas que fueron pasando. De haber participado en cosas, de ver cosas que se fueron modificando. De que no hay que pagar más un FMI. O cosas, qué sé yo, miles de cosas que han sucedido. Y en la cultura también, por eso los actores se metieron. Porque es muy lindo el sentimiento de comprometerse. De sentir algo. Por eso me produce una gran emoción ver a tanta pendejada militando. En serio, me emociona ver la plaza lleno de pibes. Eso no existía. Decir que alguien hacía política era mala palabra, era algo malo. Entonces el tipo que es actor y milita y dice y apoya porque cree en eso y porque tiene la fantasía de que algo se puede cambiar, es romántico. ¿Qué se está juzgando? ¿A quién se está juzgando? ¿Qué cosas se está juzgando? Es absurdo. Bueno, diez meses. Es fundamental seguir profundizando el debate sobre medios y cultura. La producción de 678 ayer reflexionaba y era felicitada por Edgardo Moca acerca del ninguneo que todos los medios, incluso algunos de Pensado para Televisión, hicieron del hermoso momento que se vivió en Tecnópolis cuando un niño colla recitó un poema ante la presidenta. Y sobre cómo encontraste, es permanente la repetición de videos a veces divertidos, pero en honor a la verdad, tirando a pavotes. Clásico Joe de la pavada. Este es un video que a lo mejor uno lo vio y está dando mucha vuelta por internet. Es un oso. Bueno, pero escúchame, si quieres que... Es un oso bravísimo. Atención, esto es muy parecido a lo que estamos preparando en C5N. Es la redacción de un diario. El video de internet tiene que ver con los felinos. Y este, mirá, tranquilo, pero es el gato de David Copperfield. Ahora me ves y ahora no. Y de repente el muñeco de nieve también. Bueno, fíjate, habla por teléfono, no le gusta ir muñeco de nieve con esa cara de malo que tiene asustando a la gente en los Estados Unidos. Hermoso momento ignorado. Bueno, acá ella les quiere recitar, en realidad me la quería recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarré el micrófono y dale. No te rías de un coche, de Fortunato Ramos. No te rías de un coche que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, sus avales yertos. No te rías de un coche si lo ves callado, si lo ves sopenco, si lo ves dormido. No sobresalco ya si un día de sol lo ves caminando con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que él vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado rajeteó sus manos y partió su escalón. No sobresalco ya, si al cruzar la calle lo ves correteando igual que una llama, igual que un guanaco. Asustado el runo con más no bien chúcaro, poncho con sombrero debajo del brazo. No te rías de un coche si lo ves comiendo, su mote cocido, su carne de avío. Allí en una plaza, sobre la vereda, guanán en el río, menos si lo ves coqueando, por su pachamama. Él bajó del cerro a vender su lana, a vender sus cueros, a llevar su harina, a buscar su azúcar, y es tan precavido que trajo su plata y hasta su comida y no te pide nada. No te rías de un coche que esté en la frontera, palau de la quiaca, o allá en las alturas de labra del centa. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. No te rías de un coche si fue que si vas pal cerro, te abrirá las puertas de su triste casa, te dará su chicha, te dará su poncho, y junto a sus guaguas comerás un tulpo. Y a cambio de nada, no te rías de un coche que busca el silencio, que en medio de las lajas cultiva sus habas, y en leanas montañas donde no hay nada, así sobrevive con su Pachamama. Gracias. El articular me pareció muy valioso porque es simplemente dejar que el niño hable, que el niño lea una poesía maravillosa, casi por lo menos en lo que vimos en el informe, sin ponerle ningún rótulo, sin agregarle nada, simplemente un acto simbólico de poner en escena una parte del país que, como decía Verónica, todos tenemos, pero no lo podemos ver en general en las pantallas. Y muy bien la autocrítica esa de las pavadas que se muestran en los videos y dejar pasar una cosa de un nivel tan hermoso como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!